Mauricio, tú sumamente disgustado, enojado. Sacas una pistola porque estás dispuesto a matarlo. Quiero verlo, pero ya, rápido. ¿Papá? ¿Dónde estás infeliz? ¡Papá, no, papá, por favor, por Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No te puedes ir encima de tu padre! ¡Un masking! ¡Necesito un masking! ¡Pónganme aquí una marca! ¿Qué pasa con el masking? ¿No hay nadie que me haga caso? ¡No, aquí, aquí! ¿Dónde, señor? ¡Aquí! ¿Que no viste el ensayo? Sí. ¿Y tú? Tranquila. Voy a ser de ti una gran actriz. Ya lo verás. A ver, pónganme aquí otra marca. Mauricio. Sí. Tú llegas hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí, señor. Vamos a verla. ¡Quiero verla! En el papel te le di a las instrucciones. Administré un par de sedantes para eliminar el dolor. ¡Francisco, ¿no vienes con nosotros? No, no. No puedo, tengo que prender a mis pacientes. ¿Qué te lo explico? ¿Qué te lo explico? ¿Qué te lo explico? Bueno, sí lo estás haciendo bien a veces. ¿Dónde está mi nama, joven? ¡Que vamos a empezar! Por favor, quiero que lo entiendas, por favor Bueno, estás bien, pero lo puedes hacer mejor Entiéndelo, por favor Lista, señor Lista para lo que usted quiere, cuando quiera Ya me lo sé todo ¡Papá! ¡Papá! Espérate, espérate, calmada Todavía no Yo te aviso cuando empecemos ¡Mauricio! Sí, señor Recuerda que ese muchacho Te va a quitar el amor enfermizo que le tienes a tu hija Ah, esa es la motivación del personaje Uno de los motivos principales Tú tienes que buscar todas las situaciones que enciertas Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me... ¿Qué decías muy fresa? Demasiado Creen la virginidad y esas cosas Por eso tronó con Verónica Puede ser Pero si ha vivido en Europa, ¿cómo va a ser? No sé Yo la verdad no lo entiendo Parece del siglo pasado Por eso aproveché para decirle que Verónica ya tenía su historia Y en buen momento se me ocurrió cambiarme de nombre cuando tuve que hacerme el aborto Sí, lo malo fue que el doctor se dio cuenta de que Verónica no eras tú Juan no me va a dejar Y tú estás en mis planes Claro que sí, mi amor Oye, ¿y cómo te fue con los viciosos esos? Mira, por ahora les di droga para que la consumieran Ya después la van a tener que vender La gran labor de la idiota de Verónica Con esa lana vas a vivir muy bien No, 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 momentito Tú vas a seguir cobriéndome mis gastos Con lo que vas a ganar Vas a ser más rico que yo No te pongas pesado Bueno, ya me voy Quiero caerle a mi noviecito amado antes de la comida Nada más que no se te olvide que mis gastos van por tu cuenta Claro que no Voy a tener mucho dinero Nada más no me vayas a poner en juego mi reputación Es lo único que podría echar a perder todo Yo, mi amor ¿Cómo crees que voy a hacer algo así? Adiós Adiós Hasta aquí, señor Hasta aquí, por favor Pero ella es mi esposa Por favor, se lo ruego No puede pasar Pero... Mire, ahorita va a venir un médico de guardia Y le va a dar todo lo que usted quiera Se lo ruego Cálmese Mire, muchachas Por favor, tómenme sus datos y le va a abrir su cuenta ¿Quieren? Sí Cálmese, te lo suplico ¿Sí? Sí Ah, no, pero... Bueno, tu papá estaba borrindo Oigan Pero yo no hablar con ustedes ¿Qué les pasa, eh? Ay, a nosotros nada, ¿por? Nada, pues estamos platicando muy a gusto Muy tranquilos No Lo que pasa es que ustedes se traen algo Ya digan Ay, ya, Betty No estés molestando Ya pareces mi mamá ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Ya, échame contigo Mira, mami Ya va a empezar tu escena ¿Por qué no vas a ver qué onda? Sí, córrele Sí, ándale, buena onda, ¿no? No, neta ya van a empezar, ¿eh? En serio Voy, 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 voy Entonces te digo que tenía que haber un paso antes Pero no se dieron cuenta ¿Y este qué le parece, señora? A ver, Toña Está bonito No, mira, mándalo a la tintorería y después vemos, ¿no? Bueno Sí Sí, señor ¿Se puede? Ay, pasa, Leticia, pasa Ya te perdoné Ay, qué bueno, qué gusto me da Creí que venías a que te pidiera perdón Y la verdad estaba dispuesta, ¿eh? Te quiero mucho Yo también, Sara, yo también Ay, siéntate Mira todo lo que le llevo a Verónica ¿Estás loca? Cuatro Bueno, pero está bien Así vamos a estar más tranquilos Nada más con que no le dé por llamar a Juan a cada rato Ay, me vas a volver a hacer enojar Y ahora sí no vuelvo, ¿eh? ¿Y tú se los vas a llevar? Eh, mañana voy a hacer el viaje ese que parece tan terrible Ay, gracias, porque la verdad Me declaro incapaz de tantas incomodidades Tú como porque como quieras te manejas solo desde hace mucho Mira, yo gracias a Dios me quité el astre con el divorcio Desde entonces voy y vengo a mi antojo ¿A poco a ti te diría algo, Teodoro? Si hicieras algo para ir a ver a Verónica ¿Para qué te miento? Yo no nací para soportar ese tipo de incomodidades Ay, tú pues yo tampoco Pero si hay que hacerlo, lo hago y no me pasa nada A ver, Toña Sí Mira Señorita, ¿no me puede dar un informe sobre mi esposa? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Asunzo, Verónica Asunzo ¿Con S o con Z? Con Z No, no me ha pasado ningún informe Bueno, ¿y no hay forma de que pregunte? No ¿Cómo que no? Ya lleva mucho rato ahí adentro No se nombra, señor Bueno, y es que alguno de ustedes no puede entrar a preguntar qué es lo que está pasando Señor Demetrio Asunzolo Sí Por favor, síganme Toma, mi amor No, gracias, cómetelo tú Aprovechas cualquier oportunidad para tratarme mal Ya sabes que no me gusta la mantequilla Claro Pero si te lo hubiera dado Verónica, te lo devoras ¿Cómo quieres que me sienta bien contigo si no haces otra cosa que estarme recordando a Verónica? Para que no se te olvide que ella te engañó y que antes engañó a Ricardo Tampoco tenía por qué casarse con él si no lo quería El matrimonio es algo muy serio Sí, cómo no Después de esperar un hijo de él, prefirió abortar Cada vez creo menos eso ¿Me estás diciendo mentirosa? Nunca se pudo comprobar Nunca hubo pruebas en contra suya Las pruebas casi las tuviste en tus manos Ibas a hablar con el doctor Gilbert Sí, cuando casualmente lo mataron Curiosamente, un momento antes de que yo pudiera hablar con él Ahora nada más me falta que creas que yo lo mandé matar A un hombre así lo puede matar cualquiera De todos modos, no pudiste comprobar nada Ni tengo por qué Yo te lo dije para que supieras con quién te estabas metiendo Y si te afectó tanto, será porque eso no lo hacía una mujer ni buena ni decente Por eso no creo que Verónica haya sido capaz de eso Pues a buena hora Ya se casó Eso a ti también te pudo haber pasado Como ya te dije, mi amor Ahora me lo vas a echar en cara Mira, no quise decir eso, cálmate Es que yo lo hice por amor, no como ella Y de que ella lo hizo Lo hizo, te lo aseguro Además, yo no le quitaría la vida a nadie Y mucho menos a un hijo mío A nadie A nadie, ¿me oíste? Si me dejas, no me olvides Por favor, nunca me olvides Hasta ahora hemos encontrado golpes internos Se le realizó una tomografía y un TAC Y tiene muy inflamado el hígado Bueno, ¿y eso qué tan grave puede ser? Pudo ser de fatales consecuencias si no se le hubiera atendido a tiempo O si el golpe hubiera sido más fuerte ¿Y todo por lo mismo? Sí, por los golpes Bueno, ¿y ahora qué sigue? Hay que tenerla en observación en terapia intermedia ¿Pero por qué en terapia intermedia? Ingeniero, esto puede ser muy serio si no evoluciona positivamente ¿Pero por qué en este vas a tener que pagar para que se lo lleven? ¿Qué barbaridad? Sara, ¿oíste? ¿Oíste, Sara? ¿Qué pasó? Algo le pasó a Verónica La recogieron en el helicóptero ¿Cómo? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? Loqueo de taxistas No se lo acaban de decir en la tele Se quejan porque dicen Bueno ¡Tussi! ¿Sí? Ay, Leti está conmigo y lo acaba de oír en el noticiero ¿Pero qué fue? ¿Qué dijeron? El caballo Ay, gracias, Tussi, gracias Mira, le voy a avisar a Teodoro, ¿eh? Gracias, gracias a Dios Era Tussi Ella también lo vio ¿Pero qué pasó? No sé Me dijo que se cayó del caballo ¿Está viva? Sí, parece que sí Del caballo Yo no creo que haya nacido todavía el caballo que tira Verónica Es que te lo dije Verónica corría peligro Verónica corría peligro Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me contenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Ya no venías pensando Noticias Síjaré